Amigos, se ha visto cómo parece ser que hay una lucha contra los youtubers para callarlos. Hay una misión, pareciera ser, que están buscando por cielo, mar y tierra cómo dejarnos sin voz. Esta alternativa que llegó de Telegram, pues ha sido una alternativa interesante. Ahí está, por cierto, para quienes no han seguido a un servidor. Polo Puga MX, tanto en Telegram como en Instagram, en Twitter. Polo Puga MX, así me encuentran, mi grupo de Telegram. Ahí está, para que ustedes me agreguen. Y es que ahora, Facebook, señores, Facebook, asegura que los usuarios no quieren que la política invada su experiencia en la red social. Facebook mostrará menos contenido político. Argumentando justamente eso. Parece que Facebook, señores, no entiende, no ha terminado de aprender la lección. El magnate Mark Zuckerberg, dueño de Facebook y que ha perdido millones de usuarios que se le fueron de WhatsApp por estas nuevas políticas. Pues, otra vez, vuelve a hacer nota, porque ahora no salieron con esta mafufada, señores, de que Facebook va a mostrar menos contenido político, asegurando que los usuarios no quieren que la política invada su experiencia en la red social. Las redes sociales han demostrado ser una buena herramienta para que las personas se mantengan al tanto no solo de lo que sucede a su familia y amigos, sino también de lo que pasa en su país y el mundo. Pero recientemente se ha cuestionado el papel de las plataformas en cuanto difusión de información falsa o errónea que podría incluso llevar a alguien a la presidencia. Por ello es que Facebook está tomando ya medidas y planea mostrar menos contenido político. ¿Qué tal, señores? Ya dijo esta red social que van a buscar mostrarle que porque la bandita no quiere ver más este tipo de contenido político. Decía Miguel Torruco Garza a través de su cuenta de Twitter, me gustó mucho esto. La libertad de expresión se ha visto afectada por las fake news, tanto en redes sociales como en medios convencionales. Un veneno para la sociedad y para la democracia. No confundamos la manifestación de ideas y la libertad de opinar con la mala intención de esparcir mentiras. Y en ese sentido, señores, bueno, pues justamente es lo que se viene, pues es eso, señores, ¿no? Lo que dice en la nota referente a que Facebook va a mostrar mucho menos, esta semana la compañía pues dio a conocer en su informe de ganancias trimestrales y en la presentación justamente el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, aprovechó para dar a conocer algunos cambios importantes. Dice, ha habido una tendencia en toda la sociedad, muchas cosas se han politizado y la política ha tenido la forma de infiltrarse en todo. Agregó que en uno de los comentarios que más escucha es que la gente no quiere que la política se apodere de su experiencia en sus servicios. O sea, ahora resulta que ustedes son los que no quieren que esta red social le presente estos contenidos políticos, que porque a usted no le gustan. Considerando lo anterior, el CEO dijo que buscará reducir la cantidad del contenido político, aunque Zuckerberg no especificó exactamente cómo es que planean modificar este News Feed o la manera en que le llegan a usted las noticias o cómo determinarán lo que consideren como contenido político. Porque, ojo, señores, lo que sí compartieron es que es una continuación del trabajo que Facebook ha estado haciendo durante un tiempo para bajar la temperatura y desalentar las conversaciones divisivas. O sea, ahora resulta que está justamente dividiendo el hecho de ver contenido político. Entonces, ¿dónde carajos queda la libertad de expresión, la oportunidad de manifestar distintas ideas? ¿Verdad? Para Facebook esto le viene valiendo un comino o cómo está el asunto. Bueno, dijo que su compañía está muy comprometida, sí, con la libertad de expresión, por lo que no va a buscar limitar la capacidad de los usuarios para expresar opiniones políticas. También dijo que la plataforma ha decidido dejar de recomendar grupos políticos para que los usuarios se unan, aunque aclaró que tienen que equilibrar esto con mucho cuidado porque tienen un profundo compromiso con la libertad de expresión. Si la gente quiere discutir sobre la política o unirse a esos grupos, deberían poder hacerlo, pero no estamos sirviendo bien a la comunidad al recomendar ese contenido en este momento. O sea, ahora resulta que Facebook, señores, dice que en este momento no le están ayudando a la sociedad. ¿Le llegarían al precio para limitar curiosamente los contenidos políticos previo a una elección, por cierto, de las más grandes de la historia moderna en nuestro país? Ah, miren, qué curioso que Facebook ahora sí cuida mucho lo que la gente recibe. Lo que debería de cuidar es quién, quién está publicando las cosas porque hemos visto una infinidad, una sarta de comunicadores preparados, de esos comunicadores estudiados, publicando mentiras, desinformando, pura, pura mentira es lo que publican, señores. Esa es la realidad. Desinformando. Creo que no es el contenido, es quiénes. Y eso nos lo toca, ¿verdad? Pero bueno, señores, recordemos que la compañía ya había detenido en algún momento pues las sugerencias de grupos políticos en el periodo previo a las elecciones presidenciales allá en Estados Unidos el año pasado, pero Zuckerberg dice que ahora será ya permanente en toda su plataforma y no sólo en los Estados Unidos. Curioso, ¿no? A pesar de la explicación que está ofreciendo el CEO al respecto, pues hay especialistas que consideran que los cambios pueden ser un riesgo, primero porque los usuarios ya están acostumbrados a ver cierto tipo de contenido en los perfiles, por lo que la eliminación o menor visualización de cierta información podría incidir en su comportamiento y por otra parte, la compañía ha sido acusada en diversas ocasiones de evitar la propagación de mensajes con puntos de vista con los que no está de acuerdo, por lo que se espera que estos cambios sean vistos por ciertos grupos políticos como un acto de censura, señores. Medidas tras la polarización, bueno, pues la razón por la cual la plataforma está buscando la mejor manera de brindar libertad de expresión sin promover discursos que pueden incitar algunos grupos son los recientes hechos por las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Recordemos que fue el 6 de enero cuando se hizo oficial el triunfo de Joe Biden, un grupo de simpatizantes de Donald Trump entraba a esto del Capitolio argumentando que había detrás un fraude electoral. Se habló mucho de que las redes sociales no solo contribuyeron a alimentar los mensajes y la desinformación al respecto, sino que sirvieron como medio para que los manifestantes se organizaran. Válgame Dios, o sea, ahora están utilizando esto. Ah, oye, vamos a organizarnos por Facebook, ¿no? Una verdadera falacia, señores. Tras esta situación, bueno, pues ya ven, censuraron a Trump en Twitter, ¿no? Que le bajaron la cuenta. Entonces, entonces, bueno, el presidente Donald Trump en que pedía a las personas irse a casa, pero al mismo tiempo las calificó como muy especiales, llevó a Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y otras plataformas sociales, a cerrar las cuentas personales del mandatario. Todo esto alentó al debate sobre el poder de las redes en la política, por lo que ahora, pues, Facebook está tomando medidas. Decía que iban a asegurarse de que las comunidades con las que se conecta la gente sean saludables y positivas. Eso es algo en lo que se están centrando durante este tiempo. Una forma, por supuesto, de hacerlo es derribando a los grupos que rompen las reglas contra cosas como lo que vimos en el Capitolio, el discurso de emociones negativas, pero también hay muchos grupos a los que es posible que no queramos alentar a las personas a unirse. Incluso, aunque no se lleven entre las patas las políticas, comentaba Zuckerberg. O sea, no aprendió la lección, señores. Entonces, hace tiempito se le vino encima la baja de millones de usuarios de WhatsApp, porque ya lo compró Facebook, bueno, Zuckerberg, ya lo compró WhatsApp. Se le salieron millones de usuarios. Luego veíamos cómo también se daba a conocer, señores, que Twitter estaba suspendiendo cuentas de influencers pro AMLO como si fuera una represalia por las revelaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los nexos de su director en México, Hugo Rodríguez Nicolás, con el pan. La plataforma Twitter iniciaba esta cacería de brujas suspendiendo las cuentas de grupos de usuarios e influencers pro AMLO que obviamente estaban justamente apoyando al mandatario. Las tumbaron, señores. Le dieron ahí candela al asunto de darlas prácticamente de baja. Aunque luego se daba a conocer, señores, que sí parecía que estaba por ahí muy metido este Nicolás con el panismo. ¿No? Que este que dices, ah, caray. Entonces, sí es cierto. Aunque ellos, bueno, argumentaron que obviamente el dar de baja estas estas cuentas dijeron ellos que es porque infringía las normas comunitarias de la red social. No, mire. Reconoce Hugo Rodríguez Nicolás, directivo de políticas públicas de Twitter Latinoamérica y Twitter México, que fue militante de Acción Nacional y que colaboró con Felipe Calderón en 2006 y trabajó en su gobierno. ¿Qué tal, eh? Pues ahí está, señoras y señores. Como justamente, pues parece que no entienden estos espurios la... la... la lección, ¿verdad? Miren, que por cierto, luego cuando WhatsApp vio que se le fueron millones de usuarios, mandó un mensaje y un comunicado de que retrasaba la nueva política de privacidad por confusión entre los usuarios. De hecho, ya en algunas cuentas aparecía ya la leyenda de que WhatsApp no tenía acceso a tus conversaciones. Nadie, prácticamente nadie por el tipo de cifrado que tienen tan extremo y que no hay manera posible de que puedan acceder a tu contenido, a tus conversaciones. ¿Difícil de creer? No lo sé. Y les explico por qué. Porque el simple hecho de que tú quieras enviar una imagen, una foto, un video, ¿qué es lo primero que te pide la red social? Permiso para entrar a tu galería. Pero bueno, señoras y señores, su comentario es muy importante. En la cajita de las opiniones, por favor, regálame tu comment, tu punto de vista, qué es lo que tienes que opinar, ¿verdad? Es muy importante para nosotros tu comentario. Desde luego, señoras y señores, aquí tu suscripción al canal. En caso de que estés en YouTube, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que el YouTube te avise cada que tengamos algún videíto nuevo. Y por supuesto, no dejes de hacer viajar estos videos a lo largo y ancho de las benditas redes sociales para que más personas interesadas en la información de la Cuarta Transformación, al igual que tú sepan, de este tu canal favorito. ¡Gracias! ¡Gracias!